Pablo, aquí en Futbolémico, soy Nery Albornoz, qué gusto escucharte, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, bien, estupendo. Ah, qué sé yo, le mando a hola, ¿no? Nosotros, también deseando cuanto antes que vuelva el fútbol, imagino como en el caso de ustedes, Pablo, no sé cómo lo viven ustedes, cómo lo vivís vos. Sí, sí, tal cual, con las mismas ganas, ya estamos entrando en una etapa en la que las cosas se hacen un poco medio pesadas, medio insostenibles, medio difícil, pero bueno, encima las noticias que por ahí estamos recibiendo, acá en Córdoba no son buenas y te tiran un poco abajo, pero bueno, poniéndole ganas, tratando de ser lo más positivo posible y pasándola como lo hace todo el mundo. ¿Ustedes quieren jugar? ¿Quieren que se completen las nueve fechas, Pablo? Sí, ayer quiero jugar yo, ya, lo más rápido posible. Yo considero que tomando las medidas necesarias se puede hacer, se hace en otros países que han tenido mucho más problemas que nosotros, y considero que organizándolo bien y pensándolo bien se puede llevar a cabo, no inmediato, pero sí, por lo menos ya arrancar con los entrenamientos, ir diagramando cómo se puede jugar, y sobre todo el torneo de la Primera Nacional tiene que terminar en cancha, hay muchos puntos todavía en disputa, es medio insólito que se decida terminarlo sin jugar. Te iba a preguntar justamente por la postura de San Martín, ¿qué te parece? Y acá nos falta el que quiere sacar ventaja, me parece que ellos quieren ascender sin jugar, y bueno, ellos están en esa posición, no la comparto para nada, totalmente opuesto a eso, yo, de hecho, tengo información que todos los clubes quieren jugar menos San Martín y Tucumán, entonces es la minoría, y la minoría es la que se beneficia. Así que nada, ojalá que se pueda resolver para que esto se termine jugando, faltan nueve fechas y un reducido, falta muchísimo, se puede darle un premio tan grande como un ascenso a un equipo con muchos puntos en disputa, más allá de que tiene una gran diferencia, después tiene que jugar el reducido, y tiene que jugar una final, y un partido es un montón, entonces me parece medio injusto que quieran ascender sin jugar. Te escucho optimista, Pablo, entiendo que tu optimismo es fundado en lo que más o menos todos, creo que más o menos todos pensamos lo mismo, que probablemente esto en septiembre pueda, la pelota pueda volver a rodar, y de ser así, como decías vos hace un rato, bueno, habrá tiempo para completar las nueve fechas y para jugar todo. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes lo han contemplado, lo han hablado, digo, entre ustedes, de esos compañeros y demás, la posibilidad de que los tiempos de este año se acoten muchísimo, tanto que, por ejemplo, y bueno, se decida jugar un reducido con los cuatro primeros de cada zona y demás, ¿eso lo han contemplado que ustedes podrían, cuando se reanude, podrían llegar a quedar afuera de todo, o no lo piensan? Hay un montón, a ver, uno especula, hace hipótesis, piensa, analiza, y está claro que nosotros, los jugadores que somos los principales protagonistas, somos los que menos tomamos decisiones, siempre somos los que más salimos perjudicados. La verdad que uno trata de ser lo más positivo posible y no pensar en este momento, que es difícil para todos, si uno se pone a pensar en cosas feas, es contraproducente. Entonces, tratamos de ser positivos, de pensar que vamos a volver, que vamos a jugar, que es lo más lógico y lo más razonable, y tratar de ese pensamiento positivo, trasladarlo al grupo. No nos sirve nada hoy tener un pensamiento negativo y decir, che, no vamos a jugar. Obviamente que después puede pasar, o no, nunca se sabe, pero tratamos en este momento de ser positivos para que todos estén con pilas, lleven a cabo el entrenamiento, lo dan con ganas, con responsabilidad, así que, bueno, tratamos de ir por ese lado. Sos líder de... Sos un líder, si querés, por ahí, si no te gusta el rótulo así. Sos un líder del grupo. ¿Pudiste hablar con Carlos Franco, el arquero, por el inconveniente que tuvo en la jornada de ayer? Sí, 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 tuve la posibilidad de hablar. Tuve la posibilidad de ayer, le dije que me ponía a disposición lo que necesite, lo que esté a mi alcance para dar una mano en este momento incómodo que está pasando. Tuve contacto con el presidente, lo que me manifestó es que iban a informarse bien sobre el tema, iban a pedir los informes policiales referidos a lo que pasó, para saber realmente qué pasó, porque siempre se dicen muchas cosas, y tratar de ser cuidadoso, cauteloso, es un tema un poco delicado, entonces informarse bien y después respecto a la información certera tomar decisiones y ponerse a disposición y tratar de resolver el caso de la mejor manera. Es difícil en estos... Vos al principio, Pablo, me hablabas justamente de lo complicado, porque ya pasó muchísimo tiempo y yo creo que estamos todos de acuerdo en esto. ¿Es difícil mantener al grupo, no sé cómo decir, no sé si la palabra es controlado, pero mantenerse, ustedes, mantenerse 100% enfocados en la situación, en esto de ir en busca de un ascenso y demás, en la medida que el tiempo siga pasando y todo se dilate tanto? A ver, es difícil hasta llevando una vida cotidiana normal, que todos se alineen a un pensamiento. Yo creo que hoy, a esta altura, uno siempre trata de poner el grupo por delante, siempre trata de que todos vayamos por el mismo camino, de bajar el mismo mensaje. Después está en la cabeza de cada uno, en la cabeza de cada jugador y yo cuando tengo la posibilidad de hablar, se lo digo, muchachos, su empresa es uno mismo, es su trabajo, cuídenlo lo más que puedan. Yo desde que arrancó la cuarentena, de luna a sábado no corto y los domingos descanso y así, trato todos los días de levantarme con la misma gana. Hay días que, es verdad, uno se levanta con más o menos ganas o con un pensamiento un poco más negativo, un poco más positivo, pero bueno, una vez que te lavas la cara tenés que decirle a la cabeza que tenés que arrancar de nuevo y como te digo, mi cuerpo es mi empresa, mi trabajo, la tengo que cuidar al máximo y la mejor forma de cuidarla es entrenando y cuidándome en las comidas y pensando en que esto se va a ver rápidamente. Como te digo, es difícil en una vida cotidiana alinear a todos, pero uno va a bajar siempre el mismo mensaje como referente o como líder para que cada uno lo piense y bueno, después tome su decisión, si quiere hacer las cosas bien, mal, más o menos. Ya es decisión de cada uno. Pablo Luis Salinas te saluda, en este caso de lo que le pasó al arquero de Belgrano y sin meternos en lo particular, porque me parece que la vida personal de las personas está Dios y después la justicia para juzgarla, pero sí se plantea un tema muy viejo en el fútbol o en el deporte. En los casos de consumo, en los casos que los jugadores caen en este tipo de adicción, yo veo que hay muchos más dedos juzgadores que posibilidad de acercarse para ayudarlos. Primero, vos lo ves así. Segundo, ¿se han ofrecido dentro del plantel para una ayuda, sobre todo de contención hacia un compañero y sobre todo vos como líder? Es un tema muy delicado. Yo no puedo asegurar lo que pasó con Carlos, ni lo puedo negar. Son cosas que uno realmente no sabe bien qué es lo que pasó. Yo sinceramente coincido con vos que no solo en el fútbol, sino en la sociedad, se juzga el consumo y tenemos que saber que es una enfermedad y que hay que brindarle apoyo y ayuda. Después, el fútbol es mediático. Uno sabe que esas cosas no pueden ocurrir porque dañan la carrera, dañan la imagen, no están permitidas, pero no siendo puntual en el caso de Carlos, porque realmente no sé bien qué es lo que pasó. Pero sí coincido con vos que se juzga más de lo que se ayuda. Y bueno, creo que es parte de la sociedad, no solamente ni de Belgrano ni del fútbol, ni de la parte que hoy nos toca vivir a nosotros con Carlos, que vuelvo a repetir, uno no sabe bien con certeza qué es lo que pasó y el club está viendo, informándose sobre el tema para tomar decisión. Bien, Pablo, y aprovechándote, ayer se daba una discusión que vos como sos uno de los referentes máximos que hoy tiene Belgrano en cuanto a esta consulta que te voy a hacer, porque en otra charla nos lo dijiste, quiero saber tu posición. Aquí se plantea, lo más seguro es que se va a jugar, se va a terminar el torneo, la posibilidad de que los equipos se puedan reforzar. En el caso que vos sufriste, en charlas y demás, de algunas privaciones económicas de los clubes que son lógicas, ¿qué posición tomarías vos y tus compañeros? Y por ahí Belgrano dice, bueno, ahora que tenemos la posibilidad, traigo refuerzos, gasto más y demás. ¿Estarías de acuerdo en virtud de ascender o dirías, che, pero si estamos justo desde lo económico, nos quedemos con lo que estamos? Son decisiones del club, uno no se puede meter. Yo, sinceramente, a mí no me gusta que se metan en mi bolsillo y yo no me meto en el bolsillo de nadie. Si el club quiere y decide traer jugadores, la verdad que está en todo su derecho y se tendrá que hacer responsable en pagar los sueldos que tiene hoy en el plantel y los sueldos que traiga. A ver, yo no... Muchos dicen, bueno, River lleva refuerzo, este lleva refuerzo, otro lleva refuerzo y después tiene un problema económico. Los clubes en Argentina van a tener siempre problemas económicos. Siempre van a tener problemas económicos. Entonces, creo que ya ahí pasa por cada club tomar decisiones y hacerse cargo de las decisiones que toma, como cada uno en su vida personal. Yo me hago cargo de las decisiones que tomo y después tengo que afrontarlas. Así que nada, eso queda ya más a criterio de cada club. Yo soy empleado del Gran y Chivirano quiere traer refuerzo y bueno, los tiene que traer, que los traiga y tendrá que ser responsable de esos sueldos, de los que están y de los que vienen. Pero a mí me parece que el mercado del pase se tiene que abrir porque hay muchos clubes que se van a solventar con la venta de jugadores. Pablo, ¿vos crees que en esta diáspora en lo particular te ves favorecido favorecido por el muy buen año que tenés en relación y en concreto? ¿Has tenido, porque sé que se está moviendo el mercado y es sentido de nombre, ¿has tenido el acercamiento de algún representante o club para llevarte a vos? No, yo sinceramente no he hablado con nadie, ni con mi representante he hablado. Sinceramente, trato de no meterme, trato de estar enfocado en el entrenamiento, hoy pensar más allá de lo que uno tiene enfrente que es el día a día, creo que sería equivocado y errado. Así que es un tema en el que trato de no involucrarme mucho porque aparte hay mucha incertidumbre y no se sabe qué es lo que va a pasar. Después, obviamente, cuando uno hace las cosas bien va a tener más posibilidades de clubes que cuando hace las cosas mal, eso está más que claro. Hola Pablo, Matías, juez, te saluda. Concretamente, ¿te sorprendió la llamada del presidente para consultarte sobre el caso de Carlos? ¿O lo tomaste como algo natural que quería saber él un poquito más de información? No, no, él llamó para preguntarme si yo estaba al tanto. Sinceramente, yo ayer me levanté temprano, me desayuné y me puse a entrenar y entreno por videollamada con un profe y no agarro mucho el celular, ni escucho los mensajes, nada, y no había visto las noticias y hasta el momento no había salido nada y me llamó para consultarme, le dije que no sabía nada y fue así la charla, me dijo, bueno, yo me voy a informar un poco más del caso y después volvemos a hablar. Y sí, obviamente, me sorprendió porque no me esperaba que pase eso, pero no me pareció desacertado que él me haya llamado para consultar sobre el tema. Claro, te tomó, o sea, yo viéndolo desde este lugar y casi generando una opinión más que una pregunta, digo, entiendo, ¿la dirigencia te toma a vos como referente del grupo? Claro, sí, sí. Por eso me llamó, porque me toca ser el capitán y yo estoy en contacto permanente con el presidente por la situación económica, por cuándo volvemos a entrenar, siempre hay un nexo, me toca hacer el nexo a mí y trato de estar informado o de informarle a mis compañeros lo que pasa en el club y de informarle al presidente lo que pasa con los chicos, pero realmente me tomó de sorpresa lo que había pasado. Bien, ¿dónde termina para vos esto en opinión? La paz privada del jugador y algo que sea público o algo que por hecho salió, digamos, si vamos por los hechos a tres de la mañana, un jugador puede hacer lo que quiere o no, digamos, ¿cuál es la opinión en esto de juzgar? ¿Vos hablaste de juzgar? Y en esto también te meto por ahí en alguna situación que por ahí juzgan alguna situación donde vos aparecés en Instagram, en los vivos, etc. ¿Dónde termina, digamos, la paz privada de alguien y algo que se termina siendo público, digamos, ¿dónde ven tu opinión? Yo no sé quién para juzgar a nadie. Uno obviamente tiene su opinión sobre cómo llevar su vida adelante. Hay cosas que uno sabe bien que tiene que hacer, que no tiene que hacer, pero yo no sé quién para juzgar a nadie. después uno sabe cómo tiene que manejarse, cómo no y en qué momento. Hoy estamos en plena cuarentena donde se hace muy difícil, donde uno tiene que tratar de pasarla lo más fácil y lo mejor que pueda, pero yo no soy quién para jugar a nadie. Yo tengo claro qué tengo que hacer con mi vida, qué es lo que no tengo que hacer con mi vida y cada uno sabrá qué es lo mejor para cada uno. Entonces yo no soy quién para señalar a nadie. Clarísima respuesta y te agradezco haber tocado el tema. Ayer dijo Juan Carlos Olave que está para jugar, que si aparece alguna oportunidad de jugar, él juega. Si se llega a dar, ¿te gustaría tenerlo de vuelta a Juan Carlos en el arco en el pegrano? Sí, no sabía, no lo había escuchado. La verdad que Juan Carlos en Belgrano es un ídolo, es un gran referente, la gente lo quiere un montón y él se siente que está para jugar y Belgrano lo contrata. La verdad que es una decisión del club, una decisión de él de volver a jugar. De hecho, tengo amigos en común con él y me han dicho que lo vieron muy bien, que es un enfermito del entrenamiento. Y bueno, eso yo lo comparto porque lo vivo de la misma manera. Así que bueno, si el club decide contratarlo será porque está convencido de que Juan Carlos puede seguir jugando. Es decisión de él porque también él tomó la decisión de retirarse y si quiere tomar la decisión de volver, obviamente que es su carrera y está en todo su derecho. Pablo, ¿hablan con Caruso en estos días? Sí, sí, tenemos comunicación, tenemos comunicación. De hecho, el sábado a la noche hicimos un Zoom, charlamos un poco, pero bueno, hay mucha incertidumbre, más que nada para tener un contacto, saber cómo está cada uno de nosotros, cómo está él, con el cuerpo técnico que tenemos, con los ayudantes de campo también, justo yo recién terminé de hablar con uno de los ayudantes de campo, con los profes. No, la verdad que estamos en contacto permanente y tanto a ellos como a nosotros se nos hace muy difícil la espera. Pablo, ha sido un gusto, siempre es un placer dialogar contigo, gracias por estos minutos, que tengas buen día. Dale, un abrazo grande, nos vemos, chau, chau.